Vamos con la actualidad y es que Laporta ha llamado a Xavi, hay opción, Immanuel Alguacil, información sobre el primer equipo, cantera, mercato y la presentación de Barça Games. Vamos. Empezamos con esa llamada de Laporta a Xavi y es que eso pasó tras finalizar el partido contra Shakhtar, así lo informa Fernando Polo, hay que recordar que el presidente no puede viajar por prescripción médica y el motivo fue para transmitirle y reiterarle su máximo apoyo de cara a reconducir la adversa situación deportiva del equipo. A mí me parece perfecto, creo que el Barça está atravesando un momento complicado ahora mismo y considero que no se debe confundir eso con tomar decisiones precipitadas. El análisis en frío siempre viene bien, creo que es momento que ahora mismo todos en el club estén unidos y destituir a Xavi ahora mismo creo que sería un error. El Barça pensó en Immanuel Alguacil, así lo informa a Farrán Correas, pero no fue para ahora, sino fue uno de los nombres en los que se pensó para relevar a Ronald Koeman en verano de 2021. Si llegaba, yo creo que difícilmente hubiera durado el apoyo. Es un gran entrenador y creo que su trabajo, lo que está haciendo ahora mismo en ese proyecto de la Real Sociedad, lo avala. Sin embargo, creo que a las primeras derrotas o a la primera mala racha, descubiera una atmósfera, un ecosistema muy similar a la actual, porque de por sí el entorno es muy tóxico, es muy autodestructivo y creo que hay gente que no entiende que todo proyecto toma un tiempo y que esto no es justificar a Xavi. Hay que exigirle, evidentemente tiene que mejorar, pero creo que la solución no pasa, por ejemplo, apostar por el entrenador de moda y no lo digo por Immanuel, lo digo por las veces que, por ejemplo, se ha mencionado a Ten Hag, a De Cherby y luego vemos que pasa lo que pasa o la manera en que se criticó a Mikel Arteta y luego lo que está logrando con el Arsenal. Que perfeccionar al final todo un estilo de juego toma un proceso. Yo creo que Xavi se ha ganado un voto de confianza, hay que confiar y veremos cómo son las notas a final de temporada. Es verdad que tanto Joao Félix como Cancelo no están pasando por su mejor momento y aunque su rendimiento ha bajado, el club considera con total seguridad al 100% que los quiere fichar de cara al próximo mercado. Así lo informa Javi Miguel y es que creo que esto va de la mano, acorde a la noticia anterior porque esto al final va de rachas. Creo que hasta los mejores del mundo pasan un mal momento dentro de su carrera. Creo que ambos están aportando ofensivamente, están siendo sacrificados en defensa. ¿Hay cosas a mejorar? Sí, como todos. Y hay que recordar que recién acaban de llegar. Algunas críticas me parecen injustificables, otras exageradas. ¿Siempre autocrítica? Sí. ¿Siempre constructivamente? También. Y bueno, dicho esto, yo creo que son fichajes, son refuerzos por los que sí vale la pena hacer un esfuerzo económico y que el club debe conservarlos. Hablando de jugadores que ejercen influencia en el equipo, hay una información de Mundo Deportivo la cual dice que el FC Barcelona cree que el regreso de Frenkie de Jong va a cambiar por completo el nivel del equipo. Su ausencia se ha sentido bastante y definitivamente va a influir cuando vuelva dinámica, cuando lo veamos nuevamente en una alineación, en un once titular. Y a ver, obviamente él no puede solo. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. La vuelta tiene que ir todo en conjunto, de la mano, pero sí que necesitamos su vuelta ni bien esté recuperado. Entramos al tema mercado de fichajes y es que el Barça le ha comunicado a Xavi que va a ser muy complicado el hecho de poder reforzarse en enero. Así lo informa Luis Miguel Sanz y dice que la próxima semana el club intentará solucionar el alta de Vito Roque, que va a ser crucial para esa decisión, pero que va a ser complicado. Yo creo que salvo Giro Radical habrá que mentalizarse, que no habrá otro refuerzo salvo esa posibilidad de poder inscribir a Vito Roque. Pasa el tiempo, se acerca el mes clave y a veces parece que estamos cerca, otras que no. Me da la impresión de que el caso se va a esclarecer más pronto que tarde y ojalá, ojalá que pueda concretarse su llegada. En clave cantera hay un detalle muy interesante y es que tanto Ter Stegen como Gundogan han apadrinado a Noah Darvich, así lo informa Jordi Carderó y que ambos le conocen por su actuación en el europeo sub-17 y le tratan de maravilla. Será el capitán de Alemania en este mundial y ha tenido entrenamientos en partidos con el primer equipo y desde la cantera dicen que aún está en plena adaptación. Bueno, es cierto que Rafa Márquez aún no le da continuidad, tiene minutos, pero no quizás los que muchos queremos ver y hay que tener en cuenta que acaba de llegar en el Barça, está en un estilo de juego diferente, evidentemente tiene que pasar por un proceso de adaptación y confío que para cuando ese momento en concreto llegue lo vamos a ver con mucha más continuidad. Siguiendo esta línea del Barça-Letri, Xavi y sobre todo Deco, confían mucho en Marc Bernal, esto lo informa Mundo Deportivo y dicen que ven en él el centrocampista con mayor proyección de la masía. Esto sí que me sorprende y no lo digo como un aspecto negativo, sino que considero que hay muchos talentos, pero Marc Bernal en esta temporada literalmente ha roto la puerta. Está teniendo bastante participación con Rafa Márquez, incluso por encima de otros jugadores. Creo que hay centrocampistas también muy talentosos en esa posición como Marc Casado, Pau Prim, porque él es un pivote, pero que a la par también se puede desempeñar en el rol de interior, así que es polivalente, eso le da un plus muy interesante y hay que seguir dándole continuidad. Hay que apostar, que siga su proyección y no me sorprendería que en un futuro a corto plazo lo veamos en el primer equipo. Es una obviedad que el juego de Barça no está siendo el mismo de hace unos meses, que ha cambiado bastante, ha involucionado nuestro nivel futbolístico e informa a Tony John Martí, que el cuerpo técnico cree que se han desajustado mecanismos en la presión tras pérdida. Como decía el artículo, creo que hay que volver a los orígenes y era una de las principales virtudes de Xavi y su planteamiento. Antes los repliegues eran conmovedores, eran emocionantes, daba gusto ver al equipo tan implicado haciendo ese tipo de sprints, daba ganas de levantarse del asiento y de aplaudir y ahora eso ha cambiado negativamente. A lo mucho se puede ver a Christensen, Araujo, Gabi, poco más. Ahora, tampoco creo que el problema en sí se centra ahí, pero definitivamente es uno de esos detalles, aspectos que se deben mejorar y retomar. Ayer Laporta presentó Barça Games y es un proyecto en el cual está previsto que salga el próximo abril de 2024. Es la primera plataforma mundial de videojuegos creada por un club deportivo y tiene el objetivo de lanzar iniciativas para crear a largo plazo un espacio digital donde los culés puedan relacionarse de una forma nunca antes imaginada. Incluso se creará una masía virtual para la formación de gamers. Ofrecerá contenidos fomentando una comunidad digital interactiva en torno al Fútbol Club Barcelona y accesible para todo el mundo. A mí me parece brutal. Me ha encantado la presentación. Todo lo presentado me parece muy novedoso. El club es pionero en la primera plataforma mundial de videojuegos hecha por un club deportivo. Nuevamente, creo que se está apostando de lleno por un formato que va a ser productivo a todos los niveles, desde contenido, una aplicación, formación y posibilidades de entrar a una masía de gamers. Hace unos años creo que eso nunca lo hubiéramos imaginado. Creo que el club está dando un buen paso introduciéndose a ese mundo. Es absolutamente novedoso, tiene muy buena pinta y seguramente tendrá bastante acogida. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. No se olviden de dejar su like, de suscribirse también y comentar que de todas esas maneras me estarían ayudando y apoyando bastante. Ya nos vemos en el siguiente. Deu. Gracias. Gracias. Gracias.